El ministro de Economía Sergio Massa estuvo en una gira en China que de forma interesante no busca soluciones acotadas simplemente al corto plazo, sino que también parece ir un poco más allá y pensar en resolver algunas de las cuestiones estructurales que están limitando el crecimiento y el desarrollo económico de Argentina. En este marco me parece importante mencionar tres grandes cuestiones que fueron transversales a esta visita del ministro al país asiático. En primer lugar, las reuniones que sostuvieron con las empresas estatales chinas para de alguna manera buscar confirmar o reforzar los proyectos de inversión en infraestructura que estas empresas vienen trabajando en Argentina. Y creo que esta también es una característica de la relación bilateral entre Argentina y China durante los últimos años, donde China no se aboca mayoritariamente al comercio de los commodities, sino que también busca el desarrollo de los proyectos de infraestructura en Argentina. En este marco, digo, podemos nombrar el proyecto de represas del río Santa Cruz, que es el que más ha sido mencionado hasta el momento, porque, y no es menor, reafirma que dentro de un mes estarán llegando unos mil millones de dólares hacia Argentina para poder trabajar en el siguiente tramo de la inversión. Además de estos proyectos se le puede sumar el refuerzo en el financiamiento para el desarrollo de dos plantas depuradoras y de tratamiento claucal, sistemas de alta tensión para el transporte y el desarrollo de energías renovables. Argentina consume mucha más energía de la energía que produce en el país. Digo, para tener una idea, solamente en el año 2022 el déficit del comercio energético de Argentina fue de 4.700 millones de dólares, con lo cual es urgente para Argentina resolver el problema de la oferta de energía en el país. Y acá entra un segundo punto de esta gira, que es el proceso de desdolarización del comercio de Argentina con China y el reemplazo por el uso del yuan. Massa anunció que desde este viernes van a liquidar los yuanes en pesos directamente y viceversa, sin la necesidad de pasar por una tercera moneda para intercambiarlos, que es algo que ellos ya habían mencionado cuando hablaron de la necesidad de pagar las importaciones argentinas utilizando yuanes, para aquellas que vienen desde China. Y en este caso, además, lo que están buscando es incentivar las exportaciones de Argentina hacia China utilizando yuanes. Y además hay un tercer punto de esta gira que me parece importante mencionar, que es la reunión de Massa con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que es la actual presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, o sea, el Banco de los BRICS. Y en esta reunión Dilma le dio su apoyo a Argentina para incorporarse al banco como miembro y también para incorporarse a los BRICS. Es una solicitud que Argentina ya hizo oficialmente a finales del año pasado y para la cual ya cuenta con el apoyo de los BRICS, cuenta con el apoyo del directorio del banco para incorporarse, así que se espera su oficialización a partir de la cumbre de los BRICS que va a ser en agosto de este año. Al ingresar al Banco de los BRICS a Argentina, esto por supuesto lo representa una suelta alternativa de financiamiento en relación al FMI cuyas condiciones, digo, creo que las tenemos bastante conocidas para acceder a los créditos, terminan profundizando más las crisis existentes en los países que terminan endeudándose con el FMI. Digo, por las propias limitaciones que impone el Fondo para el acuerdo del repago de la deuda, Argentina está limitada a intervenir en el mercado de divisas y por lo tanto eso incrementa la volatilidad cambiaria y le quita al Estado herramientas de intervención.